Probablemente este sea el paseo más cliché de Caracas, pero que sin duda es una excelente manera de mostrar la ciudad en toda su extensión. El Parque Nacional El Ávila cuenta con esta estación de teleférico que sube desde Maripérez en la Cota 1000 hasta el Pico Humboldt. Desde arriba pueden emprender excursiones a zonas cercanas, ir al pueblo de Galipán, comprar flores, comer un sándwich de pernil.